Amor y me quema y me quema Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita es tu cara es tu pelo son tus besos me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí es tu palpita es tu palpita tu recuerdo mi locura mi delirio me estremezco me estremezco cuando calienta el sol amor ¡Ay amor! ¡El sol de Cancún! es tu palpita es tu palpita mi recuerdo mi locura mi delirio mi delirio de este mes oh.... oh.... cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol ¡Gracias!